Empezó la mañanera, hoy está García Vilchis. ¿El chismógrafo? Ya ni existe el chismógrafo, yo le acabo de preguntar a una niña, oye, ¿en tu escuela se enchismógrafo? No, ya no, ya todos aquellos juegos pasaron a la historia, Manelic. Volte y me dijo, ¿y eso qué es tú? ¿Qué es? Y yo, pues un cuaderno. Antes hacíamos un cuaderno donde poníamos las cosas, hasta algunos, ahí poníamos, ¿quién te gusta del salón? Y vámonos. Sí. Ahí te dabas valor. No, ya. Pero era sano, era... Es parte de la historia. No, claro, pero ellos ya viven otra época con otro tipo de juegos, otro tipo de entretenimiento, ya. Pues a mí hasta me enseñaron un chismógrafo 10, 15 años después. Y me dio harto gusto verlo. Pues sí, pero ellos ya están en otro momento histórico, ya. Ah, ah. ¿Pero que ya dijo algo la Vilchis? Sí, 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 a ver. Dijo que el aeropuerto Felipe Ángeles no está vacío. Eso es una mentira. Tiene programado seis vuelos diarios. ¿Seis vuelos? Eso dijo. Se le ha dicho. Pues sí. O sea, cada cuatro horas. Hay gente. Cada cuatro horas está solo. Si tiene seis vuelos diarios contra cuántos que tenía el aeropuerto Benito. 890. Diarios. ¿Cómo se va a comparar? Casi 900. Van a tener que sobornar a las empresas para que cambien sus operaciones. Su base y utilicen el aeropuerto porque no ofrece atractivos ni técnicos ni económicos para salar mismos. Mario. En conexión. Qué bueno que dices que van a tener que sobornar porque hay quienes pensaban van a tener que amenazarlos y que obligarlos. También creo que van a usar el garrote y la zanahoria. Ándale. Bueno, García Vilchis, a ver, dice, los llamados ambientalistas se voltean hacia otro lado cuando critican al Tren Maya y asegura que el proyecto no afectará a lugares naturales. Dice que Escaret ha impactado de manera negativa cenotes y ríos subterráneos y no se ha escuchado denuncias. Sí se dijo, ¿cómo no? Pero las autoridades que recibían una buena lana lo aceptaron. Sí se señaló, ¿cómo no? Se estuvo señalando hasta el cansancio. Pero las autoridades de entonces dijeron, no, adelante. Pero tenemos a otras autoridades ahora. Y García Vilchis está diciendo, el Tren Maya no afectará a lugares naturales, contrario a lo que hace Escaret a costa de los cenotes. Si este gobierno sabe que Escaret está causando un daño ecológico. Que lo cierre. Ah, tal cual. No, porque el otro sí, yo también. Pues que actúen, ellos son ahora la autoridad. No, que no nomás digan, no, no va a afectar los cenotes el tren. Que se refiera a los casos que se han señalado donde va a haber afectación. En el kilómetro fulano de tal, el cenote que está en tal punto, no va a ser afectado por esto. Se van a hacer obras de protección que hagan que pase por encima, que no lo afecte, que no cause derrumbes. El siguiente cenote que ha sido señalado como afectado. Aquí vamos a tomar estas medidas o vamos a desviar la ruta de manera que no lo afecte. Esa es la respuesta, no decir, no se van a afectar, porque sí se han señalado qué cenotes y qué parte y qué kilómetros se están afectando. No, no más, no, no. ¿Por qué no? ¿De dónde? Es que, claro que se van a afectar, es que es el hecho. Se van a afectar. Y se tiene que afectar cualquier ruta que se haga ahí, cualquier camino, cualquier obra que se haga ahí va a afectarlos. Eso, Mario. Y simplemente hay que decir, se va a resarcir el daño de otra forma. Y ya. A ver, Mario, acaba de... Es la selva. Vienen a la verdad. Es la selva. Cualquier cambio que se haga va a afectar. Pero se trata... Es una selva muy chaparra. Eso de que es la selva. Y no te imaginas la de Tarzán. No. Son mezquites grandotes, chiquitos. Es totalmente intransitable por la gran cantidad de matorrales y espinos y abrojos que hay. Pero no es la selva que hay, digamos, en los bosques de Chiapas. Ahí sí es selva. Ahí son árboles de 60 metros de alto. Acá no. Acá son mezquites. Si uno pasa por el avión y lo ve. Pero tampoco, entonces, lo que dices es... Se tiene que afectar. Es en pro de un beneficio. Pero hay que reducir ese impacto y ya. Así es. Ah. Actuar con naturalidad. Oye, qué buen discurso. A ver si te oye el presidente. Mira, una vez me oyó el presidente porque platicó conmigo y desde entonces ha repetido lo que yo dije. Y lamentablemente eso se aplicaba en 1998, que era la campaña de Cárdenas. Y le platiqué muchas cosas. Y yo reconozco muchos conceptos que le dije en su discurso. Pero que me vuelva a preguntar si eso sigue de pie o no. Si usted tiene niños de 12 años en adelante, a partir de mañana, jueves 28, se abre el registro, mi vacuna, ya sabe, la página mi vacuna, para que apunte ahí los datos y para programar citas. Se abre el registro para empezar la vacunación de los niños mayores de 12 años. Todos, cualquiera, niños mayores de 12 años, la vacuna. ¿Qué, Dora? Sí, qué bueno. Qué bueno, insisto. Esto va a ser un descanso, un alivio. Y va a permitirles a los niños empezar a sentirse seguros, readaptarse a sus clases, a sus actividades extroescolares, que se van a jugar su pol con los amiguitos, que pueden tener clases de natación ahorita ahí en su comunidad, qué sé yo. Qué bueno, me da mucho gusto. Y, bueno, ya está el registro. Vamos a ver cuándo llega la vacuna y que de inmediato se empiece a aplicar. Y todos los niños que tenían ya su amparo, pues han logrado poco a poco vacunarse en diferentes estados y en Ciudad de México también. ¿Valió la pena? Pues sí, unos días antes pueden ser importantes. Puede ser muy importante, sobre todo si se vieron obligados a regresar a la escuela o salieron de vacaciones. Y si lo lograron, qué bueno. Pero ya viene y creo que es para felicitarnos de esta magnífica decisión del gobierno. Pues, por lo pronto empieza el registro. Vamos a ver cuándo los vacunan. Como empezamos el año pasado, ¿no? Sí, sí. Desde luego, qué bueno que los que se ampararon todavía alcanzaron que había Pfizer en algunos lugares. Hay muchos amparados que todavía no están vacunados. Y aquí sí tendrán que esperar un poco, pero bueno, ya es un buen principio que se haya abierto el registro. Sí. ¿Y los que están amparados pasarán antes? ¿O ya se forman acá? Porque ya se ampararon porque no había autorización. Ya hay autorización. Yo creo que ya no va a proceder. Y luego, una vez que empiece el registro y que vean cuánto se van a vacunar, si te dicen que es la cubana. No, no está autorizada. No, es que esa no está autorizada para niños. Pero esa dijeron que podría ser una de las vacunas para los niños. Sí, pero mientras no la den, o sea, si la COFEPRIS lo dice, pues entonces ya que cada papá decida. Pero hasta este momento la COFEPRIS no ha dicho que la cubana sirve para los niños. Solo la Pfizer. Es Pfizer. Exclusivamente Pfizer. Pues es que nunca entendemos por qué. Ayer salió el subsecretario Hugo López-Gatell. Híjole. El cubrebocas es una medida para reducir transmisión. Es poco efectivo para protegerse uno mismo. En este momento estamos en una fase de mínima transición en México y en el mundo. Esto es lo que nos permite, respecto al cubrebocas y otras medidas, es considerar que la necesidad extrema de utilizarlo ya no es tan notoria, como lo fue en periodos muy activos de la pandemia. No vamos a declarar el fin de la obligatoriedad del uso del cubrebocas, porque nunca lo declaramos obligatorio. Pero sí podemos decir que en este momento no es imprescindible el uso del cubrebocas. De que puede ser útil usarlo en espacios cerrados, desde luego quien lo tenga tiene menor probabilidad de transmitir. Entonces, ¿qué? Entonces sí sirve de algo. Sí sirve, pero no sirve. Ah, bueno. ¿Por qué no usamos la mitad de cubrebocas en la parte derecha y sin cubrebocas en la parte izquierda? A ver, pero lo que no entiendo, es poco efectivo para protegerse a uno mismo. Entonces, ¿para proteger a quién sirve el cubrebocas? Es cantinflas. Sí, por eso ya se puede integrar a los cantinflescos. No, su nombre es el doctor Torpez Agatel. Torpez Agatel. No hay una directriz, fíjate, directriz del pensamiento lógico, coherente y congruente. No lo hay. No hay esa directriz. Da patadas por aquí, da patadas por allá. No. Su nombre, Torpez Agatel. Qué barbaridad. Y así toda la pandemia, ¿eh? Todo el tiempo fue lo mismo. Tenía que aprovechar ayer para decir toda esta sarta de tonterías. Y además declarar que ya estamos más allá del mal y estamos en el bien. Cuando la OMS recomienda y asegura que el COVID no se ha extinguido, que no se ha terminado la pandemia. Pero el señor ya dijo que sí y que, bueno, el verde de vida lo vamos a tener por el resto del año y de nuestra vida. Qué barbaridad. No, 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 no. No acepto sus declaraciones. Cada vez es más torpe. Cada vez demuestra más ignorancia y poca capacidad de unirse a la lectura de las declaraciones del AOMS. Ya no te digo que investigue. Simplemente que se guíe por las declaraciones del AOMS. Con eso sería suficiente para que diera una orientación correcta. Sobrevivimos a la pandemia y sobrevivimos a López Agatel. Ustedes porque le tienen coraje, pero ayer di una buena noticia. López Agatel anunció que se acaba el semáforo epidemiológico, que no servía para nada. Pues sí. Y le encontraba forma de hallarle, de eludirlo. Claro. Pues sí. Y le encontraba, pero no es que no venden. Sí. Un plan.